Este es una charanguita que hicimos de corazón Y entre los cinco integrantes dignos de esta agrupación Vamos en una carcacha en lugar de un autobús Pidiendo no se descomponga a nuestro señor Jesús Bajo texto y bajo eléctrico y también la batería Acordeón y saxofón dándole mucha alegría El bol de la batería empezó a tocar mucha boya Que desde muy pequeño empezó a mover el palo Agua le duele la mano de tanto estarle calando Las cuerdas al bajo seco de tanto estar requiteando Trote norteño No Música Que suene ese saxofón Ya bajo se está cansando Ya le duele la garganta de tanto estarle soplando Música Que suene el acordeón y se mira muy divino Que bonito que se escucha cuando toca el gramerino Música El bajista está feliz También muy emocionado Por tocar con su sobrino Como su sueño se ha realizado Música Ya terminé de cantarle Se acabó la inspiración No llaman trote norteño Morteños de corazón Música 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 Música